El día de hoy os voy a enseñar a que pongáis cualquier aplicación que os interese en el menú de inicio de Windows. En versiones previas de Windows, por ejemplo Windows 8, Windows 7 o XP, Windows tenía una carpeta llamada Inicio en la cual introducías un acceso directo de dicha aplicación y esto funcionaba de manera automática. Por alguna extraña razón, en Windows 10 han decidido ocultarnos esta carpeta, pero que esté oculta no significa que no se pueda utilizar o que no funcione. Así que ahora os enseño dónde está esa carpeta y cómo utilizarla. El primer problema que tenemos para llegar a esta carpeta es que la carpeta es una carpeta oculta. Por lo tanto, antes de intentar localizarla, lo que tenemos que hacer es que nuestro Windows nos muestre las carpetas ocultas. Bien, para poder abrir un explorador de Windows, simplemente tenemos presionada la tecla de Windows y mientras la tenemos presionada, presionamos una sola vez la tecla E. Al darle a Windows más E, se nos abre el explorador de Windows. Una vez abierto el explorador de Windows, le vamos a dar a este cuadradito de aquí para maximizar la ventana, para que la ventana ocupe el 100% de nuestra pantalla y una vez maximizada, nos dirigimos a la pestaña Vista, que la tenemos aquí. Le damos a Vista y tenemos que asegurarnos de que esta opción de aquí, que dice Elementos ocultos, está tildada, o sea, está marcada. Teniendo marcada esa opción, le estamos diciendo al sistema que nos muestre las carpetas y archivos que están ocultos por defecto en el sistema. Vale, una vez marcada esta opción, ahora sí nos dirigimos a la carpeta C. Una vez estamos dentro de C, nos vamos a ir a la carpeta Usuarios. Entramos en Usuarios y ahora seleccionamos nuestra carpeta personal de usuarios. En mi caso es SJKUTCH, pero en vuestro caso, pues probablemente tenga vuestro nombre. Así que entramos en nuestra carpeta personal y una vez dentro de esta carpeta personal, aquí veréis que tenemos una carpeta que se llama AppData. Dicha carpeta, si os fijáis bien, su icono, su carpeta, está un poquito borrosa. Eso quiere decir que esta carpeta es una carpeta oculta del sistema. El sistema, por defecto, nos oculta esta carpeta por seguridad. Pero no quiere decir que no podamos acceder a ella. Así que venga, entramos en AppData. Una vez dentro de AppData, nos vamos a Roaming. Dentro de Roaming, buscamos la carpeta de Microsoft. Una vez dentro de la carpeta de Microsoft, nos vamos a ir a Windows. Y dentro de Windows, nos vamos al menú de inicio. Dentro del menú de inicio, nuevamente entramos en Programas. Y ahora, una vez dentro de Programas, buscamos la carpeta de inicio. Esta es la carpeta final. Esta carpeta es el lugar donde tendremos que poner el acceso directo del programa que queramos que se inicie, solo de manera automática. Vale. Una vez que sabemos cómo llegar a esta carpeta, lo que voy a hacer es cerrarla. Y os voy a enseñar un segundo método para llegar a esa carpeta mucho más rápida. Para ello, lo único que tenemos que hacer es presionar las teclas Windows más R. Nuevamente, mientras tenemos apretada la tecla Windows, ahora presionamos una sola vez la tecla R. Y con esto, se nos abre la posibilidad de ejecutar comandos. Y aquí, efectivamente, tengo el comando adecuado para que esa carpeta a la cual hemos llegado antes de manera manual se abra de manera automática, que se llama shell2.startup. Recuerda que este comando estará puesto en la caja de comentario para que puedas hacer un copia y pega. Escribimos shell2.startup y le damos a aceptar. Y automáticamente se nos abre la carpeta que hemos buscado antes de manera manual. Dado que ya tenemos la carpeta abierta, ahora queremos que algún programa de nuestro ordenador se ejecute en el inicio de Windows de manera automática. Yo, en mi caso, para este ejemplo, voy a hacer que el navegador de Internet Mozilla Firefox se arranque el solo de manera automática. Y para ello, necesito un acceso directo a dicho programa. Para generar un acceso directo, en Windows 10 es muy facilito. Nos vamos al menú de inicio y en el menú de programas vamos a buscar el Mozilla Firefox. Para hacer un acceso directo al escritorio de este programa, de este navegador de Internet, lo único que tenemos que hacer es cogerlo y arrastrarlo al escritorio. Una vez estando encima del escritorio, soltamos el clic y ya se nos ha creado un acceso directo al Mozilla Firefox de manera muy facilita. Vale, una vez creado nuestro acceso directo de Firefox, queremos que este navegador de Internet se ponga el solito en marcha en el arranque del sistema. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es coger este acceso directo, arrastrarlo y soltarlo dentro de la carpeta de inicio. Lo metemos en esa carpeta, cerramos este explorador de Windows y a partir de ahora el Mozilla Firefox se arrancará el solito en el arranque del sistema. Si os ha gustado, lógicamente, como siempre, os voy a pedir que le des un like dándole a la manita que está debajo del vídeo. Y también, si es posible, que te suscribas al canal de AppPera. Recuerda también que debajo de ese enlace de suscripción, justo debajo, vas a encontrar otro vídeo que es muy posible que te interese. Eso es todo por hoy. Un abrazo para todos. Chao. Chao.